¡Hola y bienvenidos! ¡Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal! Soy Joseph Reroy y estamos aquí de vuelta con Fire Emblem Warriors Estamos completando el juegazo en el modo extremo y consiguiendo los recuerdos de Ana que nos faltaban Hemos completado ya la primera ilustración, completando el capítulo 12 Y en el vídeo de hoy nos toca el capítulo 13, lo que pasó con Cory Así que vamos a darle en modo extremo a un juegazo a uno de los crossovers que más me han gustado de este año Y de lo mejor que estoy jugando en Switch, que es el crossover de la saga Warriors con Fire Emblem Está muy muy top Vale, vamos a ver cómo continúa la gran historia Vale, hay que detenerlos Llega el bastión de la pradera, ok, ya sabéis que este es un poco locura Lo vamos a hacer en el extremo que va a ser más locura todavía y vamos a ver la aparición de Ana Logra que no sé qué se retire en menos de 5 minutos Vale, no sé quién se tiene que retirar, vamos a ir a full Voy a ir con Chrome en plan como si no hubiera un mañana, vale Vamos a intentar abrir rápido los bastiones, vamos a intentar conquistar lo máximo posible Y supongo que puede ser Yago, Hera o Corrin o... no sé Hay que tomar el bastión a pradera Hay que huir, hay que huir No, es que nos revientan, o sea, en extremo revientan bastante, ya os lo digo Tenemos que conquistar esto rápido porque es que nos van a partir Nos van a partir el loco, básicamente Me la acabo de ver y digo, wow, es que creo que solo podríamos a base de ataques fuertes Y me parece un poco locura ir ahí de golpe Así que vamos a intentar ir moviendo a todos, vale Voy a moverlos ya todos hacia el bastión, vale Rowan allí al bastión Vamos a mover también a Navarro y a Camille al bastión Vale, que vayan por donde les dé la gana Yo lo que voy a hacer es aprovechar toda la rapidez que pide Trump para ir quitándome los enemigos por lo menos fuertes, algunos los que pueda Y así pues tenemos un poco lo que es la zona bien controlada para que luego no pase nada peor Ya veis que el bastión va a ser complicado, ahí están Ryoma y Chander destrozándonos Nadie puede con estos dos puntos Y ahí está Borin, me encanta Vale, ya No creo que sea Cory, vale, pero voy a intentar a tope ir a por Cory Vamos a ir a tirarlo todo Así veo si le puedo hacer daño o no Ahí llevamos un minuto y treinta Parece que hay que ir a por Iago Vale Vamos a ir aquí a full, ya sabéis Vale, uno menos Ya sabéis, nuestro objetivo es Iago Vamos a alimentar por lo menos sí que los jefes de puesto para que no nos hagan un spam eterno de enemigos Y nos la harían a tope, vale Pero el objetivo es Iago y es a por el que tenemos que ir Para ello tenemos que hacer toda esta ruta de aquí Así que lo que digo, nosotros centrámonos en ir a por Iago Vale, aparece un sabio, ¿no? Vale, pues vamos a mandar a Roman A por el sabio No sé si ya saldrá la aparición de Ana Vamos a montar a mirar el menú Se retire, yo creo que eso es Iago Se tiene que retirar menos de cinco minutos Nosotros vamos a por Iago Esto aquí está cerrado, hay que vencer a Sebastián Vale Y se abre, perfecto Vale, vamos a enviar ya el despertar, ¿vale? Para ir a full Vale, aquí venimos a por Iago, ¿vale? Aquí aparece nuestro enemigo Y ya sabéis Hay que ir full a por él Vale, vale No pasa nada Ahora se retira, se supone, ¿no? Vale, se retira temporalmente Bueno, esto deberíamos detener lo que Ana ha conseguido Vale, ya no atacan las chocas ahí Hemos tardado menos de cinco minutos Hemos tardado tres y medio Así que debería salir a norte Me mola, me mola este tipo de misiones Y este nivel, lo que digo Tenían miedo con el tema de Xander y de Ryoma Que podían hacernos mucha pupa Que ha reconquistado el Bastion y nada Vale, Ana ha abierto la tienda a jugar Y al que más cerca tenemos es a Navar Vamos a dejar a Chrome ahí Peleando como un crack Y con Navar compramos el... Ahí está Lo tenemos sucedido Recuerdo de Ana Vale, vamos a venir por aquí Y acabar con los enemigos Que hayan espartido por el mapa Vale, estáis ahí beneditido Vale Vale Vamos a poner Bastion Vale, ahora hay que vencer a los maos Importante Vamos a intentar reconquistar todo un poco esto Porque aquí se ha salido parda Ahí, ahí, ahí Vale Sobre todo en los puestos Yo creo que es lo que más nos puede perjudicar Todo el dato durante la batalla Así que hay que intentar Pues quitárnoslos ya Para ello, entre el combo yo creo que Aquí de los enemigos Yo creo que poco a poco Podemos quitárnoslo todo rápido Y conseguir entrar de lleno En las defensas del enemigo Vale, hay que defender al resto Así que sí, hay que venir y defenderlos Vale Venimos aquí Tiramos aquí el ataque fuerte Vale, de Rowan Para ir debilitando las defensas enemigas De manera épica Ahí vamos Toma ya Bestias nuestro Vale, más enemigos Naval va a ir a por ello Y el resto tengo que... Vale Tenemos que mandar al resto En vez de que vayan directos a por... Vale Tenemos que mandar aquí a uno A por... A por... A Chrome a por estos Y... Ahí en medio también se encuentra alguien más Así que... Vamos a hacer que venga aquí Y nosotros ahora con Naval Vamos a pegarnos aquí El... Rescate de nuestra vida Vamos, ya sabéis Rápido con él Que puedo avanzar muy rápido Pues el primero en llegar al punto de... Objetivo Y nos dice que Shander está en peligro Y Shander dónde está Ahí arriba Vale, pues Chrome va a ir ahí arriba entonces Perfecto, perfecto Vale, ahora está aquí un luchador que está... Atacando a Pony Tiramos ataque fuerte Y ahora cambiaremos a Chrome Para curar a Shander sobre todo Vale, ya sabéis que aquí No hay que dejarnos nada en el tíndero Vale Vamos a buscar a Chrome Curamos a Shander, vale Que no nos ha costado prácticamente nada Y ahora sí que sí Vamos a limpiar todas estas zonas de indeseables enemigos Que se ha llenado como siempre Un montón Vale, aquí tenemos un puesto Hay que vencerlo Voy a derrotar primero en el puesto Perfecto Y ahora sí que sí A limpiar todo Otro que cae por aquí El soldado también Y vamos a por el último puesto Vamos que lo pueda Darío, creo que se está ganando también la cura Así que vamos a curarle Y a seguir acabando con todos estos enemigos Esto como podéis ver Está llenando lo siguiente Hay mucho enemigo aquí, eh Demasiado Aquí hay un bastión entero Vale, vamos a mandar a Kami Directamente aquí A proteger a Ryoma Y ahora cambiará a Rowan Vamos a hacer un ataque fuerte con Chrome Para limpiar área Sobre todo ya sabéis que está eso pesado Hay enemigos por todas partes Nosotros no podemos fallar en nuestro cometido Así que vamos a por el caballero Vamos a quitarme aquí al jefe de puesto otra vez Lo hemos recuperado Hemos recuperado otra zona Rápidamente con Chrome Aunque ya sabéis que aquí las zonas caen muy rápido Vale, vamos con Kami Hay que acabar con todo Vamos a soltar el ataque fuerte Para que Kami pueda desplazarse a otro sitio Perfecto Vale Y Ryoma está ahí Pero Ryoma está tepedida Tenía Vení por aquí a acabar también con lo de abajo Y mientras ya de aquí cambiaremos a Rowan Mientras mandamos a Chrome a otro lado Vale, venimos aquí Para conquistar el puesto Fácil, rápido y sencillo Ahí lo tenemos Y cambiamos a Rowan Y mandamos a Chrome A lo que os he comentado Vale, he mandado a Chrome Vale, a proteger a Korin Que está en el medio Y ahora sí que sí Vale, ahora iré a por el bastión No te preocupes Vamos ya, vamos ya A ver, falta por aquí acabar con el luchador Vamos a despertar y ya está Y acabaremos antes con todos los enemigos Y todos los problemas que puedan haber en esta bastión Vale, luchador fuera Perfecto Y ahora por aquí detrás tenemos a otro Que va a caer rápido Que es el mago este Ahí está Acabamos también con el mago oscuro Muy bien Y podemos centrarnos en correr hacia el bastión Para ir a conquistarlo O que no nos lo conquiste Vamos a venir por aquí Vamos a echar una cura por aquí Vale, a el amigo Vale, Chrome ya ha derrotado al arquero Que estaba atacando aquí a Korin Curamos aquí a todos Y tiramos el ataque fuerte Vale, aquí el final del despertar Con Rowan A por ellos Sí Buena limpieza que se acaba de pegar aquí Vale, ahora Chrome está por ahí abajo Sigue yendo a por todas Vamos a venir por aquí a acabar con más soldados Y hemos derrotado a los refuerzos enemigos Que es importante Ah, espera Vamos a venir por aquí Que hay un... Aquí, aquí Vale No me lo voy a pensar Esto está lleno de enemigos Aquí los ataques de A Vale, los fuertes Nos van a permitir Limpiar muy rápido la zona Y conseguir un montón de caos fácil Ahí lo veis Por aquí caen los cuantos Seguimos golpeando con dureza Porque esto está lleno No, no, lo siguiente Madre mía, madre mía Guau, es que he visto mapas bien Pero esto es otro nivel, eh Tengo que decirlo Vale Podemos permitirnos gastar estos ataques fuertes Porque ya el peligro yo creo que ya ha pasado La parte de Shander La parte difícil Esto ahora es... Golpear a todo Kami al 59 Ya casi ahí al 60 Otra que está ahí caber mejor Un personaje que por cierto Tengo que decirlo De mis favoritos, eh Me encanta Kami Vale Vale, vale, vale Otro que cae por aquí Muy bien Vamos ahora a permitirnos Venir aquí al jefe del bastión Ahí está Lo vemos Lo marcamos Golpeamos con todos Nuestros repertorios de ataques Ataque fuerte Y nos quitamos los problemas Esto debería de bastar Para acabar con él Con Rowan El príncipe de Aitori Vale, pues ya lo tenemos El castillo es nuestro Chrome está encima en otro Así que vamos aquí a acabar con los arqueros Por si le da a Kami por venir por aquí Que no nos la lian Vale, este ya está Perfecto Ya tengo los arqueros Vale, cambiamos a Naval Que está aquí limpiando también la zona Muy bien Y a... A Cloud Para acabar con el último mago Ahí está Ya no hay mago Muy bien Vale El bastión se ha abierto, ¿no? Perfecto Vale, aquí estamos Protegiendo a Ryoma Rowan está con eso Vale, vamos a cambiar a Rowan Despertamos Aquí Nos quitamos aquí al mago Este de en medio Perfecto Vale, con esto conquistamos el bastión Así que ahora voy a aprovechar Para venir aquí Que hay muchas tropas Y simplemente quitamos Las que venían a por él Vale Ahí vamos Vale Vale, ahora sí que ya es Ya por el jefe Así que cambiamos a Chrome en este caso Y a por ellos Vale, otro menos por aquí Vale Y a por el puesto Que ya lo tenemos Y a por Yago Que sí que sí Es nuestro objetivo final Así que vamos a por él A ver si nos lo pone difícil O no Vale, aquí está para despertar Así que despertamos Y adiós a Yago Y misión completa En modo extremo Consiguiendo Un nuevo fragmento De recuerdo de Ana Y que queréis que os diga Me ha encantado Esta batalla final Contra Yago Ha estado bastante épico El nivel Es un nivel que recordaba Y que la verdad es que lo jugué Creo que me costó bastante En el primer Gameplay que hice de aquí Y bueno, aquí lo hemos visto Superado ahí a tope Sin problemas Sin ningún riesgo Y la verdad que yo creo Que es algo que Recomiendo quizás Si os cuesta Si veis que a la primera No lo conseguís Le vean los personajes Y será mucho más fácil Vamos a ver la cinemática Que esta está muy guay Xander, Ryo Y ahí están Tres astrogemas más Que se unen al escuro En este caso de Rowan Que ya tendría con estas Cuatro de las cinco astrogemas Pero nos faltaba Una en este momento del juego Vale, pues aquí está El bueno Briefning de la visión Dinerito para nosotros El asas y otro Y espada Objetitos fáciles De conseguir y luego vender Ya sabéis que esto nos da Un montón de dinero En este caso tengo que vender Tengo que vender espadas ya Vale, voy a marcar Por ejemplo unas pocas Rapiditamente Ahí Interesa Vale Vale, las vendemos Y ya está Y aquí tenemos otra ilustración Completada Que nos dará acceso A otra fase En este caso Vale En el modo crónicas Ya sabéis Nuevo escenario Así que lo hemos desbloqueado También Perfecto Hemos desbloqueado En estos dos vídeos ya Jugando en modo crónicas A vosotros Veréis que os faltan todavía Vale, pero Con que completéis En el modo crónicas En este caso El de tuya es la senda Que es el segundo mapa De modo crónicas Entre lo que hemos conseguido En la historia Y lo de allí Vale, que os lo voy enseñando En la videoguía No os preocupéis Conseguiréis la ilustración Completa que os desbloqueará El nuevo nivel Vale Y que más puedo deciros Espero que os lo hayáis Pasado en grande Hemos completado el capítulo 13 En el gameplay de hoy Al 100% En modo extremo Y con el nuevo fragmento de Ana Soy yo, Serrero Un gran honor para mí Traeros estos vídeos Pasadlo en grande Disfrutad de la vida A porread el botón de like Y nos vemos En la próxima Adiós All my friends Are here Then take it slow Wait for them To ask you Who you know Please don't make Any sudden moves Get out of the way